bueno pues entonces vamos a continuar aquí con nuestro último vídeo que tenemos al alfonso tenemos a raulín la sandrita cuénteme esta es la segunda entrega bueno voy a entregar el 18 bueno el raúl se va a ir con el alfonso siempre tiene que ir un acompañante bueno bueno tenemos una aplicación ahí disponible con panadas con soy chapín y ustedes a dónde van a ir 12 panes a la buena suerte por ahí la idea es recaudar fondos para la casita de alfonso y primero dios de poquito en poquito tenemos que ir terminando como siempre se ha hecho en los vídeos en los proyectos anteriores va bueno bueno ahí se van los chicos miren se van se van se despiden y nosotros continuamos nuestro vídeo dani entonces miren por acá tiene la dani las empanadas miren qué ricos se ven bien bueno y miren así es como están esas deliciosas empanadas va dani si ahorita le van a dar una empanada a la nena esa que estaba viendo allá ajá se ven deliciosas las empanadas va ajá bueno entonces así es como me va a dar un platillo así chiquitillo nena que andas haciendo nena no andas haciendo nada no andas haciendo nada ay me confundí por mi y por los humos me confundí por mi y por los humos me confundí por mi y por los humos nena y con quien andas con tu mamá andas en el río y que nosotros venimos al río pero esta nena ya se les pegó se les pegó en la calle la encontraron es que su mamá está lavando en el río no hay otro y ahorita no y ahorita no lo enfocaba en el teléfono ah no aparece la nena ah no se mira la nena en la cámara mucha no se mira la nena en la cámara mucha no sos real no sos real nena no sos real no te miras en la cámara no se mira en la cámara la nena como se llamas de donde venís carla de la colonia venís carla pero no te miras aquí en la cámara no te miras venía a ver vas a ver que no estás no te miras nena carla venía a ver vas a ver que no estás ahí en la cámara vení vení carla dice que se llama mira no estás ve sos invisible sos invisible nena como lo haces tenes poder mira mira carla mira ella si se mira mira venía a ver aquí en la cámara ve ahí está la sandra ve mira y tú no te miras y tú no te miras ponete aquí otra vez ponete aquí vamos a ver si te miras mírame para acá ay no te miras no sos real nena ah nena carla venía a ver vas a ver que no estás venía a ver mira de allá para acá mira no estás ve no estás ay 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 mandaron el de la vi mandaron el de la vi no está mandaron el de la vi no bien bien ajá ahorita ya fueron a entregarlos para todos yo les ofrecí a nadie ah les ofreciste alguien lo hizo está rico si sabe ser fresco si muchos de esos panes están de alquiler es que son de allá de la nueva no de este de picao ah el picao te gusta el pan de picao ya son ricos a mí me gusta entre el picao y el chumí me gusta más el picao fíjate a mí también porque es como un poquito más durito ajá por la carne la carne te gusta vos el picao bienvenido cuánto te voy a beber a ellos también le doy yo no yo estoy lleno gracias a ver pero han estado chamoy no quieren... no quieren comer no ves que acabamos de almorzar no ves que acabamos de almorzar ya acabamos yo si yo si yo si me acababa de almorzar pero no no sé tu bonita ay no Jacqueline pero sinceramente hoy que vos estas así como estabas embarazada te da más hambre miro yo a veces se la antoja de todo se la antoja de todo a veces la vere la vere cómo ha crecido va mucha bueno entonces miren así es como está actualmente la construcción de la casita de alfonso entonces el objetivo pues es llegarle hasta el final y primero dios llegaremos así que también vamos a ver aquí daniela será que puede venir a continuar el vídeo para continuar grabando seguí grabando aquí dani entonces algo entonces le vamos a la cámara a la daniela y nosotros le vamos a hacer una entrega se le cayó la nena la chata mucha perdonen al fresco de parte de julio de julio el mando el mando 200 dólares exactamente para la construcción aquí de la casita la que tenemos allá al fondo entonces el día de hoy el alfonso anda entregando panes mucha anda entregando panes pero este anda vendiendo más que todo va entonces le vamos a dar vamos a hacer la entrega aquí de del del dinero a la a la yvon va vamos a ver es que necesitamos de aquí aquí tenemos mil quinientos cincuenta que sales que el canguro que el canguro que julio la cosa que estoy confundido a mí pero miren aquí está todo el dinero te hago la entrega aquí de parte de julio él tiene apellido pero dijo que no le mencionaramos el apellido ahí hay mil quinientos cincuenta lo que mandó aquí tengo la factura también de lo que mandó vamos a ver aquí tenemos vamos a enseñar la factura porque no quiere que se mire su nombre pero eso fue lo que mandó para la construcción de la casa dijo que lo que paramos en lo que más lo necesitemos ya sea cemento o blog eso sería vaivón muchas gracias julio yo se bendiga gracias por este gesto tan tan lindo de parte de ti para nosotros para mi familia verdad muchas gracias me siento muy contenta porque pues está viendo ya el apoyo verdad de las personas hacia nosotros y la verdad que estoy muy agradecida muy contenta créanme que este dinerito pues me ayuda a seguir adelante a seguir haciendo mis ventas porque créanme que yo pensé que hasta acá iba a llegar la obra pero ahí sí que estamos esperando buenas noticias y estas estamos recibiendo y estamos recibiendo sí son bendiciones que recibe recibe uno ahí de dios va de parte de dios a través de las personas que nos ven y no sé la ver es una de las de las hijas de ivón la más grande y la que más hablan en las cámaras entonces veré algo que quieras agregarle ahí en forma de agradecimiento algunas palabras a julio muchas gracias a julio lo que nos mandó ese dinerito para poder terminar nuestra casita muchas gracias a julio y que dios me lo bendiga y que siga mandando otras ayudas gracias gracias y mira la nenita la más chiquita comiendo pa se esconde se esconde y va a ver si se deja cargarse casi no la cargaba yo bachata no se deja no se deja va esa es igual que la astrid cuando estaba chiquita va la media hora comenzas a ver todos los días a ella ajá mira se parece bastante a la astrid la astrid y es la kenia ajá entonces también ahí a la jaclin a los patojos de cultura gracias por venir a comprar también ajá aquí están veníamos a lavar venimos a lavar pero estamos llenando tanque para tener gasolina vos vos decís yo soy como un carro sin gasolina no funciona sin comida no funciona como que era medio ensacino no que está el bull chamue trae su ropa y dice yo casi no ensacio mi ropa ajá no y que tenía un gran pozo que lo ajá o sea que él traía la ropa limpia pero aquí en todo el camino la ensacio ajá 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 �� ¿Qué es el suelo? La tierra lo que había hecho es el lodo. El lodo. Si hubiera su bola de jabón toda se ensució. Lo que cae mal también es cuando se cae en el río y se llena de arena. Daniela, entonces nada más para agregar que la construcción de la casa de Alfonso ahorita la tenemos pausada. Ajá. Y pues vamos a continuar primero de ellos la próxima semana estaremos continuando ahí. Así sería. Entonces no sé cómo vas con el video. Todavía falta un poquito. Sí. ¿Lali cómo se siente? Lali es bien chiviada. Ay, sos chiviada mamita. Yo me siento muy contenta. Sí, verás que cuando participó milagro de Dios que había ganado. Ay. Te sentís contenta por la casita que le estábamos haciendo para que ustedes vieron bien. Muchachas iban a tener una casa. Sí. ¿A que sí? Nueva para ustedes. Jajajajaja. Bueno, entonces ya nos vamos a despedir de este video y nos vemos hasta la próxima. Mira, ella se chivea cuando nos la voltea. Jajajaja. Nos vemos mucho. Nos vemos mucho. Ay, ay, ay. No. No.